El fanatismo no tiene límites, un verdadero fan hace todo, pero todo por su ídolo, y eso estaría quedando demostrado con una muchacha que se tatuó el rostro de Dominique Gallego en su cuello. Si no lo cree, se lo repito, una fanática de la morena de mundos opuestos se realizó dicha impresión en su cuerpo. ¿Hasta dónde podrán llegar estas muchachas? ¡Conversamos con las roquitas y las domitas! ¿Serán a esta altura los participantes del reality de Canal 13, verdaderos personajes de culto? A lo largo de la historia en nuestra farándula han nacido personajes que han pasado a la historia. El caso más recordado es el del Pollo Fuentes, cuyas fans nos seguían de noche. Hoy, ya con la televisión a color, surgen nuevos movimientos que idolatran a sus ídolos. Entre los miles de fanclubs que existen, hoy por hoy, destacan las domitas, fervientes jóvenes que siguen todos los pasos de Dominique Gallego, la morenaza de labios sexys que la rompen el encierro. Por otro lado, se encuentran las roquitas, chiquillas que adoran a su ídolo Sebastián Roca. Estos grupos defienden con todo a estos personajes y lo más cercano que hemos visto de ellas es cuando asistieron al aeropuerto de Santiago para despedir a ambos chicuelos que partían al país donde todos son iguales, China. Ese día cambió la vida de las domitas y las roquitas. Conversamos con las chicas que siguen a Dominique y esto fue lo que nos dijeron. Acá, cerca de su ídola. Sí, súper contenta, emocionada. Quiero que muestren este cartel, este letrero, a la cámara de intrusos. Ahí está el fanclub. ¿Qué les alcanzaron a decir? ¿La saludaron? ¿La pudieron tocar? Estaba muy emocionada con el regalo de nosotras, el apoyo de todas las domitas, que igual no pudieron venir, pero somos muchas, somos un batallón. ¿Por qué ustedes siguen a Dominique? Bueno, pero es que encontramos que es demasiado auténtica, nos identificamos demasiado con ella y creemos que de verdad es la mejor del reality, o sea, sin ella no hay reality. ¿Qué les alcanzó a decir a Dominique? No, que la queríamos harto, que la apoyábamos siempre y muchas cosas más. Ahora, uno, dos, tres. ¡Nada Gaby! Pero esto no es todo, pues había otras muchachas que llevaban horas esperando a Rocas. Las denominadas roquitas, vean qué nos contaron. Mándenle un mensaje a Roca porque estas imágenes la van a pasar en el avión a China. No, mentira. Que le desó lo mejor, que el mejor y que va a ganar el real de obvio, el mejor. Él se va a China, deja a Mariana sola, está Pastorino. La Mariana se va a mostrar como es nomás, pues. Yo creo que ahí puede pasar algo, entre la Mariana y Pastorino, sí. Pero si usted creía que estar esperando durante horas a sus amados rostros y solo verlos por un par de minutos, conformándose solo con tocarlos, es lo único que hacen, está muy equivocado. Pues una fanática de gallego llegó a un extremo que habla de cuánto ama a la morena. La muchacha se tatuó la carita de la Domi en su cuello. Un recuerdo que a él le durará por bastante tiempo. ¿Qué piensan los famosos de esto? Sí, es fuerte, pero es lindo igual. Quiere ser bueno para ella. Me saco el sombrero con la gente que es fanática de este caso de Dominique, que yo tengo también mi seguidor y que siempre están con la camiseta puesta en todo. Ahora lo que nos queda preguntar, ¿hasta dónde pueden llegar? ¿Cuál es el límite de esto? De hecho, ahora existen quienes siguen a nuestro prendido y alegre, Michael Roldán. Sí, ellas son las Michaelcitas, pero el nuevo grupo que seguramente la romperá son las nachistas leninistas. ¿Y qué fue? Intruso. Las nachistas no existen. Ay, faltaron las malucitas. Yo también. Oye, pero él quiso emular a Dominique Gallego, ¿no? Porque como que no se parece mucho. Yo les voy a decir ayer, pero mira, apareció esto en una página, hay una persona que tiene una página que se llama Reality Chile, que va apoyando a distintas personas de los distintos realities. No se parece nada. Y ahí se juntan todas las palaces. No se parece nada. No, sí se parece. La nariz. Se parece más a Mariana Alcalde y a Dominique Gallego. No, no se parece. No, no se parece loco. Me parece el Coca Mendoza. No, no se parece. La nariz, la nariz, la nariz, la nariz se parece. Sí, también. Sí. Oye, pero esto del fanatismo llevado a Oleks. Ahora, lo que sí me dijeron a mí que se parece en el olor. No, no es. Una cosa impresionante, se tira peos igual que también. Ya, pues. Oye, pero esto del fanatismo llevado a Oleks. Esperemos. Tapa el baño también esa niña. Tapa el baño esa niña también. Esa Coca Mendoza. También tapa el baño. Uy, terrible. Yo me sentiría como responsable si alguien se tatuara algo mío. Así como el nombre o la cara. Imagínate, porque ella en el fondo lo va a ver y va a tener que ir a visitarlo. Va a tener que ir a visitarlo a la persona. Me parece... ¿Cómo? Yo supe algo. Me mataron. Goguito. Tiene un tatuaje de... Tómense esto. A ver. Salo Egas. En el cachete. Me metí en el rosón. Me da un tatuaje de Egas, así, sale así. Es un glúteo derecho. Derecho. Es cierto, guapuito. ¿Cómo voy a tener un tatuaje de este caballero? Dile la verdad. Dile la verdad. Yo lo vi. Que lo muestre. Que lo muestre. Porque estaba haciendo que yo no vi. Bueno, estaba en el baño, haciendo que yo no vi. Un tatuaje de... Sale a Egas, así. ¿Por qué le ponen la música? Te crees con la montaña. Me vas a obligar a mostrarte mi glúteo. Yo esto, en realidad... Y yo no sé si quieras ver eso. Hay gente almorzando. Hay gente almorzando, punto número uno. Llamas Malú. Pero las Michaelitas... Quieren... Las guaguitas se llaman. Pero Malú, lo cierto es que... Michael tiene un tatuaje de la abuela. Arrugado, pero de la abuela. Eso sí. De la abuela el tatuaje, efectivamente. Ahora, yo hablo de esto. ¿Cómo una fan o un fan... Llega a tatuarse en el cuello, el rostro de su hilo? Yo creo que en Chile, por lo menos... Nosotros no conocíamos un caso anterior, así como... De un fanático de un reality que haga esto. Yo creo que él debe seguir la de antes. No creo que sea solamente ahora. Debe ser como su hilo de la carrera. Es medio psycho, yo creo. Para tatuar... Yo debo confesar que traté de ubicar al personaje en cuestión. Desde ayer que estoy en eso. Al fanático en cuestión. Claro. Y no nos ha ido bien hasta el momento. Están arrepentidos. Es peligroso. Ahí está, escondido. Es peligroso porque... Si uno hace un tatuaje de una estrella de rock, la estrella de rock dura 30 años la carrera de una estrella de rock. Si uno hace un tatuaje de un futbolista, que la mujer lo hace una vez, ya le dura 10 años la carrera. Sin historia. Un tatuaje de un pololo no puede durar 2, 3 años. Una estrella de reality dura en repoco. La vigencia de ese tatuaje es súper corta. 15 minutos de fama, concepto. Pinto lo dice porque tiene un tatuaje de Adriana Barrientes y no se lo ha podido borrar y así. Terrible. Terrible. Adriana sí se lo borró, pero él no lo borró. Pero es un tatuaje político. Adriana incluso trató de borrárselo con una cachetájulita y luego casi. En serio.